Bueno, Mónica está siempre pendiente de los días que hay que celebrar y hoy, como no podía decir otra manera, también lo es, así que me voy con ella que está de celebración. Estoy por irme del plató y no ver este directo, Mónica, ¿sabes qué te digo, no? Vete, vete, o vente, vente. No me lo digas dos veces, no me lo digas dos veces porque eso huele a pastelería, cafetería, ¿no? No te voy a decir nada, cuando lo veas yo creo que te vas a querer venir, efectivamente, estamos en la pastelería 11 de septiembre, tenemos con nosotros a Joaquín y a Iván, muy buenas tardes. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes, bien. Son padre e hijo, Alfredo, me estaban contando todo el tiempo que lleva esta pastelería en pie, 130 años, Joaquín lleva trabajando 40 y su hijo lleva un añito, tenemos las dos versiones, hoy nos hemos venido hasta aquí para celebrar que es el Día Mundial de la Tarta Selva Negra y ¿por qué nos hemos venido hasta aquí y no nos hemos ido hasta otro sitio? Bueno, pues porque la tarta de este sitio tiene una historia que creo que nos va a contar Iván, ¿no? Sí, bueno, esta tarta la inventó Joseph Keller, que era un encargado de una cafetería-pacería de allí de Alemania, en la zona montañosa de Buterme, que adonde muchas cerezas, y por eso se puso Selva Negra y hay tal licor gris que es un licor de cerezas. Esta es la historia que vosotros tenéis, ¿por qué decidisteis hacer esta tarta? No, porque nos la empezaron a encargar y ya pues empezamos a hacerla y ya tenéis la aceptación y la verdad que se va haciendo, la tocamos bien por encargo, algunas veces hacemos para los fines de semana y se va vendiendo, está muy buena, lleva la cereza natural con un licor de quiche, va bañado el bizcocho con un licor con almíbar, bizcocho genovés con cacao y la nata, pues la nata con chantilly, queda bastante buena y las cerezas por dentro. ¿Cuándo empezasteis con esta receta? Pues esto hace ya unos 20 años o por ahí que se empezó a hacer y... Esta receta lleva desde 1915 y la primera vez que salió en un libro de cocina fue en los años 30, después de la guerra y tuvo bastante aceptación en el mundo. O quien te iba a preguntar que cómo le has enseñado a él, pero casi que no se enseña a él, ¿no? La verdad es que sí, le gusta mucho esto y la verdad es que está trabajando mucho, está aprendiendo mucho y trabajando mucho. Ahora mismo está también haciendo un curso en Barcelona, método Bicomce, que estudia la materia prima, es ingeniería de la pastelería y la verdad que va muy bien, ya mismo tiene el examen y va muy bien. ¿Cómo es para ti que tu hijo siga vuestro espacio? Hombre, pues la verdad es que un orgullo, ¿no? Porque aquí hay detrás muchísimo trabajo, hemos trabajado mucho y que él veo yo que va muy bien, muy bien. Se ha puesto en un año prácticamente, lo toca todo, lo sabe todo y la verdad que va muy bien. Le gusta mucho y trabaja al par mío. Me pego 18 horas, está 18 horas conmigo, está pegado a mí, quiere aprenderlo todo, lo absorbe todo, es lo bueno que es joven y puede aguantar todo lo que le eche, pero la verdad que sí, que va muy bien, muy bien, muy bien. Me ha sorprendido un montón. Claro, porque eso tiene mucho sacrificio. Iba a decir que llevas un año de forma profesional, pero viviendo esto desde que naciste. Sí, desde pequeña ya llevo oliendo el azúcar, la harina, tocando y viendo cómo trabaja él, que es lo importante. ¿El qué? Que nació aquí, nació aquí. ¿Y tenéis algún recuerdo suyo de cuando era pequeño? Chiquitillo, él le ponía a hacer cosillas, iba pintando lunillas, pequeño y todo eso. Y desde muy chiquitillo, desde muy pequeño se pegaba, estaba ya haciendo clasán y se pegaba conmigo a... Y me dijo, papi, te ayudo y tal. Yo le iba echando recortes y él se entretenía con los recortes y a lo mejor tenía dos años, tres años. Estaba buscando una foto y tú desde pequeño supiste que querías dedicarte a ello y seguir los pasos de tu padre. Desde pequeño tengo muchas cosas en la cabeza, bueno, tenía, pero al final sí me ha tirado más de camino. Bueno, imagino que desde el momento de esta foto, que ahora la enseñaremos, hasta ahora, que decía tu padre, empezaste ahí, estabas con los croissants, a lo que haces hoy en día. Por ejemplo, la tarta que hoy hemos venido a celebrar, hay mucho trabajo también. Bastante sacrificio, muchas horas dedicándonos siempre a lo importante, a la perfección. ¿Qué tiene que tener una buena tarta selva negra para que nos guste? Pues lo primero, que se trabaje con mucho cariño, trabajar con buen producto, buena calidad, buena nata, el bizcocho, un bizcocho genovés con cacao a un 60% y luego, pues sobre todo, trabajar con mucho cariño, que sepa lo que está haciendo y hay que ponerle mucho cariño porque es muy dura, la pastelería es muy dura y si como no trabajas con cariño no salen las cosas bien. Claro, con cariño esta tarta, me decías la pastelería es muy dura, efectivamente lleváis con este establecimiento, con esta pastelería 130 años, decíamos al principio tú 40 y ese sería el secreto de que se mantenga tanto tiempo el cariño. Pues yo creo que sí, primero que empieza desde pequeño, tienes vocación, te gusta y luego pues que la verdad que yo he trabajado muchísimo, pero es que por mucho que trabajes esto te gusta y te gusta que la gente disfrute con lo que haces y entonces siempre vas buscando mejorar lo mejor y trabajar con buenos productos y ponerle el máximo cariño al trabajo porque si no, no saldrían las cosas bien. Bueno, hemos hablado de la selva negra pero vemos que tenéis muchos productos, productos de siempre y productos también que vais innovando, que vais añadiendo. ¿Tú has aportado algo? Sí, he aportado un postre, bueno, dos postres, uno se llama elujo tropical que lleva cremoso de mango y maracuyá con una muda de yogur, con un sinigero sabaqueso, ahí está. ¿El naranja? Sí, una galleta de coco y rodado en un baño espejo de color anaranjado simulando el clima tropical, el sexo de allí, ese clima cálido. ¿Dónde te gustaría llegar? ¿Te gustaría seguir aquí llevando este negocio familiar, creando nuevos productos? Sí, me gustaría crear bastantes productos y seguir con este negocio. Es que ya he dicho que es muy duro pero si sigue los pasos que yo le digo, Silucion llega a ser campeón del mundo de pastelería y está encabezonado en eso, encabezonado, y eso es muy duro. Ahora hay que trabajar duro y si queriendo se puede llegar a lo que uno quiera. ¿Cómo hay que trabajar para llegar a esto? Dedicarle muchas horas de trabajo, mucha perfección y sobre todo hacer muchas cosas nuevas, ver nuevos métodos, hay mucho trabajo detrás. Eres joven, ¿no? ¿Cuántos años tienes? Dieciocho. O sea que todavía tiene tiempo de formarse, de practicar y de conseguir ese objetivo. Sí, tengo todavía bastante tiempo. ¿Con ayuda de tu padre? Sí, con ayuda de él y también ayuda a mucha gente que sea experta en esos temas de campeonato y todo eso. Que no es fácil. No, es muy difícil. Pero bueno, a él lo bueno es que le gusta y que aprende muy rápido. Sobre todo muy rápido. El curso que está haciendo ahora lo ha sacado todo con notas altas y va muy bien, muy bien, muy bien. Qué bien, pues enhorabuena. Si no cambia, va muy bien, va viento en popa. Bueno, pues si nos hemos venido hasta a conocer a Tarta de Selva Negra, hemos podido conocer un poquito más de vuestra historia, de cómo se pasan un poco los papeles de padre a hijo. Estaremos pendientes de los productos de toda la vida y seguiremos celebrando estos días mundiales. La raíz, ya se lo he dicho yo a él, que a la raíz nunca hay que olvidarla. Claro que sí. No hay que innovar, pero siempre hay que trabajar con la materia prima que hemos trabajado siempre, producto natural totalmente, nada de productos químicos, ni mejorantes, ni nada de eso. Y siempre voy mejorando, innovando porque la competencia es muy dura y hay que seguir trabajando duro porque esto es así y es lo que hay. Pues seguiremos pendientes de esa tradición y también de la innovación. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a vosotros. Bueno, Alfredo, sé que se te ha hecho la boca agua, no sé si se te ha quedado alguna duda, si quieres preguntarle algo a Joaquín, a Iván, si prefieres que te lleve la tarta, si prefieres que mierte. Ahí está, ahí está. La única duda que me ha quedado es saber cómo sabe esa tarta. Tú sabes que lo de las palmeritas, mi relación con las palmeritas de chocolate del 11 de septiembre trasciende los tiempos y evidentemente me quedo con ganas de probarlas, pero iremos, apúntalo en la agenda. Mónica, vuelvo contigo para despedir el programa. Tenemos que apuntar también el año que viene, año sabático, para que nos dé tiempo a hacer todos esos planes que tú y yo apuntamos en nuestra agenda. Vale, mira, no me parece mala idea. Los daños sabáticos también me van gustando. Bueno, despedimos ahora juntos el programa. Hasta ahora. Hasta ahora.